En esta ocasión tendremos un reloj suizo con una calidad irrefutable que llama muchísimo la atención de lejos por su tamaño y por su brillo y de cerca por su diseño, es un reloj verdaderamente muy bonito fue un regalo del 14 de febrero que me dio mi novia, creo que tuvo una muy muy buena lección y de antemano les pido una disculpa porque estoy grabando al exterior en este momento de hecho aquí tengo un acompañante y les quiero pedir una disculpa porque seguramente van a escuchar algunos ruidos de carros, pájaros y otras cosas pero bueno sin más vamos con el intro y comenzamos Este reloj fue un regalo del 14 de febrero y fue comprado a través de la aplicación Privalia la cual como ya les he contado en alguna ocasión es prácticamente un outlet online de diferentes marcas que se anuncian día a día he tenido buenas experiencias en esta app sobre todo porque en el tema de relojes si se llegan a encontrar muy buenos artículos a un precio excelente pero no hay que irnos por la primera opción porque no todos los relojes están a un precio más bajo hay que saber buscarle el tema con este reloj que veremos el día de hoy es que no me llegó con la caja que debía de llegar y venía sin plásticos protectores ¿por qué no lo devolvimos? porque el reloj en verdad me gusta no va a ser tan fácil encontrarlo en otro lado mucho menos a ese precio y al final de cuentas no pienso venderlo es un reloj que se quedará conmigo para siempre entonces bueno pues esta es prácticamente la caja es una caja con la que seguramente ya están familiarizados no es nada del otro mundo es la típica caja que vemos aquí con la manga de cartón y al abrirla ya tenemos directamente ahí con un color negro el logo de Buloba en tonos plateados por la parte de arriba y prácticamente es eso y ahora si vamos a ver ya el reloj directamente como ven muy bonito es un reloj muy bonito de verdad aquí ya lo tenemos la etiqueta es el modelo 63A117 Buloba Acutron vamos a verlo y bueno antes que cualquier otra cosa vamos a ver que más incluye esta cajita que la verdad es bastante sencillo vemos aquí el manual de Buloba Acu Suisse el cual es un poco diferente al manual que normalmente veríamos podemos recibir un manual que sea el Acu Suisse o directamente Acutron pero en realidad no varía mucho simplemente hacen la distinción con la línea de relojes suizos que tiene Buloba aquí tenemos ya una imagen más cercana de este reloj me encanta ahí como se ve en la cámara cada uno de los numerales porque tiene un reflejo bastante marcado el diseño es uno de los aspectos que más me gustaría destacar de este reloj porque en verdad llama la atención toda la caja y el brazalete son de acero inoxidable pulido por lo que brilla mucho aquí lo pueden ver es un reloj que brilla bastante llama mucho la atención la esfera con un diseño guilloche creo que aquí lo pueden apreciar muchísimo mejor justo en esta toma un diseño muy muy bonito y este diseño guilloche bueno es decir un diseño de patrones repetitivos muy muy bonito en donde los patrones culminan en el centro de la esfera justo en las manecillas ahí vemos como todo termina en la parte central incluso los numerales muy llamativos vemos como como brillan porque también son son tipo espejo entonces además de ese diseño guilloche tenemos también un juego de luz ahí lo podemos apreciar entonces una combinación muy exótica pero que llama bastante la atención y bueno los índices con una elegibilidad tremenda porque son números arábigos claros y grandes vemos que están aplicados ahí lo podemos ver son aplicados y tienen un brillo muy interesante dependiendo del ángulo en el que los veamos ahí vemos como hace ese espejo bastante bonito me gusta que el 2C sea el logo de Buloba y alrededor de estos números arábigos vemos un bisel interno fijo con las marcas de cada minuto como seguramente ya lo notaron pues esta pieza es de segundos pequeños aquí vemos la subesfera con la manecilla igual marcada con el tenedor de Buloba y bueno las manecillas centrales son tipo hoja su nombre en realidad es francés pero no tengo ni idea de cómo se pronuncia se los dejo aquí en pantalla la palabra por si alguien sabe y lo quiere decir en los comentarios les estoy investigando pero no sabría cómo pronunciarlo correctamente y bueno se les llama así simple y sencillamente porque asimilan la forma de una hoja ahí podemos ver cómo va de menos a más y otra vez menos no tengo una hoja por aquí cerca pero vamos a ver algo parecido ¿no? me tocó grabar aquí en el exterior como les digo por la parte trasera tenemos una hermosa vista ya que tenemos una ventana de gran tamaño para ver el mecanismo de cuerda del reloj recordemos que es un reloj hecho en Suiza de hecho por la parte de adelante aquí lo podemos ver Swiss Made y vemos el modelo que les mencionaba 63 a 117 que es el que tenemos aquí también en la etiqueta y volviendo al mecanismo les digo es muy bonito y muy placentero verlo sobre todo por el tamaño de la ventana ahorita se ven algunas rayitas pero es porque tiene un plástico protector la verdad no se lo he querido quitar aquí vemos el plástico protector pero mientras le dure la verdad yo prefiero dejárselo para que no se raye digo es parte de de el cuidado que me gusta tener por el reloj preferiría no quitárselo ahora sobre el movimiento del reloj es un ETA 6497 muy robusto confiable y que se presta para decorarse como lo han hecho marcas como Estoba o Panera hay más o menos ahí algunas que lo han utilizado véanlo un poquito más de cerca muy bonito vamos a darle algo de cuerda y ahí empezamos a ver como ya empieza a funcionar el reloj que placer da ver esta maquinaria de verdad ahora si vamos a verlo funcionando y ahí tenemos el tenedor dándole la vuelta ya de verdad que hermoso está este reloj y los numerales se pueden convertir en una de mis cosas favoritas de este reloj porque hipnotizan de verdad está sorprendente me encanta ver también ahí el Buloba Acutron justo en el centro justo abajo del tenedor que marcaría las 12 espectacular ahora si vamos con las medidas de este reloj vamos a calibrar el caliper si alguien está interesado en comprar una de estas herramientas son bastante accesibles les dejo aquí el link en la descripción para la compra en Amazon vamos con el diámetro de la caja y ahí tenemos 41.8 milímetros prácticamente 42 milímetros ahí lo vemos ahora el ancho de la caja es de 12.2 milímetros 12.1 milímetros más o menos 12 milímetros cerramoslo ahí no es muy ancho aunque pareciera ser que sí y de poste superior a poste inferior tenemos una medida de ahí exactamente 50.4 milímetros un poquito largo la verdad pero creo que todavía entra en lo versátil ahora el brazalete es de 19.6 milímetros y justo en la parte donde se debería de poner 20 milímetros prácticamente ahí lo podemos ver 20 milímetros entonces pues habría que ver cómo se ve este reloj con una correa a lo mejor de piel o algo creo que sería también una propuesta interesante pero por lo pronto ahí tienen las medidas ahora en teoría este reloj tiene un cristal de zafiro en lo cual no dudo ni poquito pero a partir de este video en el canal vamos a estar haciendo una revisión de todos los relojes que dicen tener cristal de zafiro por eso mismo acabo de comprar este esta herramienta que se llama Diamond Selector 2 lo cual lo pueden encontrar también en Amazon de igual manera les dejo el link en la descripción es un aparato muy sencillo de utilizar es prácticamente para identificar piedras preciosas vamos a encenderlo esta parte de aquí que es la que vamos a poner en contacto con la superficie de la piedra preciosa es la que se tiene que calentar ahí vemos como ya está encendido cuando este esta lucecita aparezca aquí ya está listo entonces lo vamos a poder poner lo vamos a poder utilizar por lo pronto vamos a esperar un poquito más y ya tomamos el reloj vemos que aquí ya está listo y lo único que hacemos es presionar ahí está pitando quiere decir que en efecto tiene un cristal de zafiro y para que vean la diferencia por ejemplo con este otro G-Shock pues no sucede no sucede nada si se fijan no sube ahí se queda en este caso ahí vemos como rápidamente empieza a subir hasta que hace este pitido entonces una herramienta muy buena hormiga intrusa bueno súbete mira otra bueno la razón por la que compré este aparato es especialmente por un reloj que vamos a tener próximamente en el canal a lo mejor con eso ya se podrán imaginar cuál es pero bueno creo que es algo bueno empezar a probar si verdaderamente tienen lo que prometen estos relojes o no hablando del brazalete es de doble villa aquí lo vemos bastante sólido por cierto muy muy sólido y de igual manera como les decía hace ratito van a ver en instagram algunas fotos que subiré en donde seguramente voy a probar alguna correa de piel la verdad creo que una correa de piel se vería muy bien en este reloj es lo que más me llama la atención por el momento y tratando de imaginarlo entonces más adelante lo verán igual me gustaría empezar a hacerles algunos videos de los relojes que ya les he mostrado y modelarles hacerles una pasarela de ese mismo reloj con diferentes correas o brazaletes conforme vas viendo este reloj te vas dando cuenta que tiene detalles muy interesantes como este borde de aquí en la parte de de la esfera que pareciera ser un detalle insignificante pero la verdad todo suma hablando hablando ya del diseño de un reloj creo que le da también una profundidad muy buena a la carátula completa son detalles que de repente dices bueno pues ahí he estado siempre pero apenas ahorita le estoy poniendo atención también el detalle aquí de los postes que pues no están puestos así por coincidencia vemos que dejan estos pequeños espacios aquí que de hecho cuando tú ves los dos pareciera ser que es hasta el tenedor no de el tenedor del logo de Buloba todo está puesto así a propósito no es mera coincidencia ni mucho menos y también vemos aquí en las curvas como no es nada más una una recta aquí y listo sino que es una pared la pared de acá y aquí tenemos este pliegue que son pequeños detallitos que todo está pensado hablando de de la creación del reloj desde un inicio muy bonito cada vez me gusta más aquí lo pueden ver ya en la muñeca la verdad es que me encanta creo que es es uno de los relojes más bonitos que tengo aquí podemos ver también en la parte de abajo del brazalete que tenemos el logo de Buloba nuevamente el tenedor que es lo que más abunda en este reloj me agrada bastante a pesar de que es un reloj un poco grande pues no se siente no se siente incómodo ni nada lo que sí he notado que a muchos les molestará a mí en lo particular no pero pero bueno es un detalle que hay que mencionar es que es un imán de huellas de verdad es un imán de huellas apenas lo tocas un poco y ya tienes manchas por todos lados y igual otro pequeño detalle ya que lo veo ahora que está puesto aquí en la muñeca es la corona de tipo cebolla que me encanta porque destaca muy bien en la muñeca es otro detallito que le da presencia al reloj y llama la atención entonces pues bueno esto es básicamente lo que tenemos al día de hoy si les gustó este video no olviden dejar su manita arriba suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima volten diles adiós ok visto chau